Que soy un carogón, que soy mujeriego, borracho, machista, que no sé querer Que han dicho de mí, que soy un infiel, que soy un carogón, que no te merezco Que juego contigo y que te haré llorar, que lo piensen bien, pero tú aquí estás Y no más por eso, me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo, y que soy vago, lo sabían muy bien Tú decidiste entregarme tus besos, pues me gustaste y también te gusté No te he mentido para que te quedes, pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos, nunca pensamos en llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejan, diles que ya te robé el corazón Y aunque has tratado, todavía no encuentras a quien pueda amarte Como este cabrón No más por eso, me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo, y que soy vago, lo sabían muy bien Tú decidiste entregarme tus besos, pues me gustaste y también te gusté No te he mentido para que te quedes, pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos, nunca pensamos en llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejan, diles que ya te robé el corazón Y aunque has tratado, todavía no encuentras a quien pueda amarte Como este cabrón